Muy buenas gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video por el canal. Gente, yo sé que tenía años sin subir videos a YouTube, pero hoy es una ocasión especial, gente, porque hoy les voy a presentar un video, gente, donde hice una apuesta con WessiWassi, en la que si yo perdía, o sea, si él ganaba la partida de Fall Guys, yo tenía que hacer un directo de 6 horas jugando. Este directo va a estar la semana que viene, las hago el spoiler por lo que vieron en el título, pues a la final sí ganamos la partida, y bueno, ya aquí van a tener un poco de gameplay de cómo fue la partida, cómo fue la apuesta y todo eso. Y nada, ya saben, dejen su like, síganme, que lo más seguro es que esté en directo ahorita mismo, así que en la descripción va a estar el comentario, para que se metan ahí en el directo, y ya saben, vos están en directo segurísimo ya, vayan a ver el directo, y síganme en todas las redes sociales que lo tengan ahí en la descripción. Y nada, un besito, y nos vemos en el siguiente. Aquí tienen el gameplay, chao. No, pero para mí... Wessi, estás muerto. Chamo, qué cara me pasó arriba. Estás muerto. Mano, soy hacker, soy hacker, soy hacker, loco. No, no te acuerdas que ayer el individuo nos dijo que tú puedes aparecer como un muerto. No, la verdad es que no. Yo sí me acuerdo perfectico. Dijo eso. Oh, capaz, es un desafío. Capaz, tenés que ganar con la skin de Among Us para que te lo pusiera. Harina Pan, como me agarres, te lo juro que te mato. ¡Huevona, qué puto crack soy! ¡Primero! O hacker activado. Yo llegué primero que tú, pues. No, marico, tú eres malo, Harina Pan. Juan, adivina dónde estoy. En el mismo lugar que siempre está. Literalmente, esa es tu casa, es tu refugio. Literal, literal, literal. Ahora vengo para acá, hago así, pum. Alto. Colparrrrrr. Harina Pan, ¿por qué estás por ahí abajo? Si tienes una enfrente. Mano, si ganamos esta, Naldo, tienes que hacer un extensible de 5 horas. ¿Te parece? No sería un extensible de 5 horas, sería un extensible. Bueno, un extensible no. ¿Cómo se llama? Un 6 horas. Ah, dijiste 5, dijiste 5, dijiste 5. Bueno, 6, 6, 6, 6. Bueno, dale, pero si ganamos esta, hago un extensible de 6 horas. Pero si ganamos este silencio de 6 horas, tiene que ser cuando tú tengas ARK y ganas 6 horas jugando ARK. No, te volviste loco. Ah, imposible, imposible. Tiene que, o sea, a varios juegos, tampoco ARK, puro. No, no, pero vamos a ARK de último porque ARK es el que más mama. Bueno. Jugamos una horita de Fat Guy, una hora de Fortnite y cuatro horas de ARK. Pero literal. No, juego. Mano, es que en ARK se pasan las horas rapidísimo. Pregúntale a que un día jugamos 5 horas seguidas. Tenemos que jugar ARK temprano porque si no me voy a dormir. Que te lo juro que el ARK a las 12 de la noche, uff, peludo, que no te duermas. Mano, es que también es peludo que si empezamos a jugar ARK, después es mano, ahí nadie nos para. Coño, pero muevanse. Ustedes son retrasados mentales o qué. Dios. Sí, chamos, por Red Bull. Posible que no me molestes. Red Bull, Red Bull. Chamos, qué chula mi skin con huesitos. Literalmente huesitos soy. Tranquilo que nosotros sabemos que tienes problemas de ira. No, en este juego sí los tengo. Bueno, yo ráltame. ¿Qué pasó, huesitos? Mano, soy literalmente huesitos. ¡Suéltame! Mano, nos está carriando harina, pan, por fin. Pásate, te puedo agarrar. Qué bueno soy. Vamos, harina, pan. Vas de segundo, huevón. De primero, marico, vas de primero. Marico, harina, pan, por el amor de Cristo. Harina, pan, dale que vamos a fichar por Red Bull. Vamos a fichar por Red Bull. Ay, harina, pan. Si te clasificas, primero, fichamos por Red Bull. No, marico, harina, pan, que sigo de primero. Muévete, muévete. Salta, salta, huevón. Salta, entra. Entra, huevón. De hecho, no quiere entrar. Ahí, ahí. ¡No! Te lo juro que tus ojos están más, huevona. Tú ves a 10 kilómetros. Ah, guarda que tú también ves con lag, pedo imbécil. Ah, bueno, sí. Tienes razón. Marico, te carrió el avalanchero ese. No sé cómo llamar ese traje. Avalanche. A ver si va a caer. A ver si fue 100% mi culpa. Tranquilo. Tranquilito. Igual si no me clasificó, como a... Mano, vamos a mover primero en la línea. Derecha, derecha. Agarra más y vas a llegar. Agarra más y vas a llegar. Agarra más y vas a llegar. Marico, yo me quiero clasificarlo. Te lo juro que quiero ganar. Necesito que... Por favor, harina, pan. Tú sabes que el extensible se tiene que hacer. Hablo por la comunidad. Te voy a agarrar, te voy a agarrar. Arina pan, agárralo. Si lo agarras, si lo agarras, si lo agarras, te ves 5 dólares. Derecha, arina pan. Arina pan, si lo agarras, te ves 5 dólares. Derecha, arina pan. Arina pan, si lo agarras, te ves 5 dólares. Derecha, arina pan, derecha. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. La vida ya me está cayendo. Por culpa tuya, joda. Si entramos, si entramos. ¿Quién falta, quién falta por entrar? si tú y yo entramos de primero, pasamos todos vas literalmente de primero pues, elige sabiamente a dónde tirar 3 no me voy a lanzar a los locos ya, me supo un huevo elige sabiamente a dónde tirar me voy a lanzar a los locos, te estoy diciendo ves por aquí no mira te voy a dar una pista o así, si está temblando no es por aquí derecho por aquí no ah, pues si quiere por aquí ojo vamos muchachotes aquí los dos verdad, miren esto nooo de acá qué estás haciendo harina pan por el amor de dios dale 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 otra más y aquí ya se todo recto no, una más todo recto, todo recto, todo recto qué bueno soy marico por el amor de dios entré, 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 entré al gapando de cuyo está eso, no, mira el bote este mira el bote este te dio un min santo maldito vamos, vamos, entré, entré, entré ajá entonces Wazi, ahorita vamos a la final marico, ya la ganamos si ganamos la final, tú dices que tengo que hacer un extensible bueno, extensible no un directo de 6 horas jugando a lark y no a lark no, varios jugadores bueno, yo creo que jugaré las 6 horas a lark, pero bueno escándalo en redes sociales porque propiedades en la historia hicieron a perder la rienda nooo 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 como me llegues a agarrar te lo juro que me voy voy a empezar a convulsionar te lo juro te lo juro que me agarras y rompo el setup one last dance y que un ultimo baile si es gay nooo mano Wazi nos vamos a clasificar alguien me está agarrando sueltame siéntame todo junto todo junto corre hijo de puta vamos vamos con este mamá mamá venga perdí perdí nooo marico perdí ganamos ah quedamos tuyo quedamos tuyo quedamos tuyo directo puto quedamos tuyo carallo marico no puede ser tocas el streaming de 6 horas a 1 maldita sea ya te dije que te dije maldita sea yo lo que digo lo cumplo joder macho marico que risa que al final quedamos tuyo pues yo lo que digo lo cumplo Wazi te acuerdas que al final quedan dos éramos tuyo beso marico 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 ro legislation